En la transmisión anterior que hice hace algunos minutos, hace como media hora, tuvimos algunos problemas de señal, tuvimos algunos problemas con el internet de acá de la Asamblea Legislativa y pues en esa línea tomamos la decisión de volver a conversar un ratito, sobre todo porque al revisar el video vimos que algunas ideas fundamentales no quedaron, se cortaron y pues usted no las pudo escuchar. Ahora, hago un resumen, lo que dije fue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos con este criterio no nos sorprende, ha sido una corte que ha promovido la agenda LGTB, ha promovido la agenda pro-aborto, ha promovido la ideología de género, al igual que lo ha hecho en general la OEA y también la Organización de Naciones Unidas. Entonces en esa línea no nos sorprende, no nos sorprende tampoco que el gobierno PAC lo celebre porque pues junto con el Frente Amplio, con algunos representantes de Liberación Nacional y otros partidos también han defendido estos temas y han impulsado estos temas relacionados con lo que ellos llaman la identidad de género, la posibilidad de cambiar en la cédula el sexo de la persona, relacionados con la unión entre personas del mismo sexo, lo que alteraría el código de familia y por supuesto con el matrimonio entre personas del mismo sexo. No nos extraña porque este gobierno en estos cuatro años no fue capaz de celebrar ni una sola vez el Día de la Familia y pues fue promotora todas las semanas, todos los meses, teníamos alguna nueva noticia sobre acciones del gobierno a favor de la promoción de la ideología de género o de la promoción de estas agendas LGTB o bien de la agenda pro-aborto. Usted sabe por ejemplo que doña Ana Elena Chacón, promotora de esta opinión consultiva, exdiputada de la Unidad Social Cristiana, que siendo diputada de la Unidad Social Cristiana presentó un proyecto de ley a favor del aborto en este país y ahora como vicepresidente de la república ha promovido el aborto al igual que lo ha hecho Alejandra Mora, presidenta del INAMU. Entonces en esa línea no nos sorprende, queríamos dejar eso claro. También una de las partes que se cortó es lo que ha sido nuestro criterio sobre el tema de las demandas patrimoniales. Siempre hemos dicho que las demandas patrimoniales de las personas LGTB pueden ser solventadas mediante reformas a reglamentos sin tener que afectar el concepto de matrimonio en el código de familia, tal y como lo hizo la caja, permitiéndoles asegurarse entre ellos con el tema de la pensión también, tal y como se han hecho desde diferentes acciones desde muchas instancias de gobierno, como lo ha hecho también este gobierno de la república con distintos decretos y reformas a reglamentos en instituciones. Entonces en esa línea nosotros no hemos sido cerrados al tema de que ellos reciban respuesta a estas demandas patrimoniales y creemos que este gobierno ha sido especialista en eso, incluso dejando de lado algunos temas nacionales de suma importancia. En esa línea también quería decirles, y eso es importante también que ustedes lo sepan, que nosotros vamos a mantener nuestra posición. Un gobierno de restauración nacional, si ustedes nos llevan a la presidencia de la república, un gobierno de restauración nacional no va a ser una alfombra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, de la ONU. No vamos a ser una alfombra de ninguna de estas organizaciones internacionales que han estado violentando la soberanía de nuestros países. Dices, ya lo hizo la corte con fecundación in vitro, ahora lo viene a hacer con esto. Que dicho sea de paso, esto es importante decirlo, los medios están diciendo que es vinculante. No es vinculante, es un criterio, es una respuesta a una consulta y por lo tanto no es vinculante. Costa Rica no está obligada a responder a esto. Sabemos que por supuesto este gobierno se va a basar en este criterio y nos va a salir, cuidado y no, ya tienen listo el decreto. Cuidado y no, esto es un compadre hablado, que se empezó a gestar desde aquella presentación de la opinión consultiva, luego lo que vino a decir el director jurídico de la casa presidencial, cuando dijo que lo que pretendían era pasarle por encima a la asamblea legislativa, sin tener que esperar que la asamblea legislativa resolviera este tema. Y ahora con esta respuesta no nos extrañaría que ya el gobierno tenga listo un decreto a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Nosotros mantenemos nuestra posición, no vamos a hacer alfombra de estas organizaciones internacionales, incluso yo pertenezco, ustedes lo saben, a una red de parlamentarios del continente, donde hay más de 700 diputados, senadores, etcétera, que nos hemos manifestado en contra de esa intromisión de parte de estos organismos, Corte Interamericana y Comisión Interamericana, que pertenecen a la OEA y la ONU, en la manera de legislar de los países, no están hechas para eso, no están hechas para decirnos cómo tienen que ser nuestras leyes, porque entonces que nos digan a todos los países, y todos los países hacemos exactamente las mismas leyes, carece de toda lógica, ¿verdad que sí? Entonces en esa línea estamos tranquilos, porque nos vamos a mantener en nuestra posición, va a ser la posición de nuestra fracción legislativa 2018-2022, los diputados que usted nos ayude a traer aquí, a defender esos principios, va a ser también la línea de un gobierno de la República de Restauración Nacional, si usted nos permite ganar las próximas elecciones. En esa línea también quiero expresar esto, que para mí es importante también. Yo tengo amigos, yo tengo familiares, excompañeros de trabajo de la comunidad LGTBI, a los que respeto, a los que quiero, a los que aprecio profundamente, pero eso no quiere decir que yo tenga que quedarme callado, y no quiere decir que yo deba, pues sencillamente agachar la cabeza ante esto, que nos parece una intromisión a la soberanía de nuestro país. Es decir, defendemos la vida y la familia, defendemos el matrimonio hombre y mujer, defendemos los principios que la mayoría de este país defiende, y eso no quiere decir que seamos homofóbicos, y no quiere decir que odiemos, como siempre se nos trata de decir cuando hablamos de estos temas, que odiemos a esa población, en lo absoluto, en lo absoluto, para nada. Defendemos nuestra institucionalidad también, defendemos que aquí en la Asamblea Legislativa es que deben seguirse discutiendo los proyectos, que hay varios proyectos sobre ese tema, no uno ni dos, hay como cinco proyectos o seis sobre este tema, deben seguirse discutiendo y deben resolverse aquí en la Asamblea Legislativa. La posición de la fracción de Restauración Nacional siempre será en contra de cualquier cosa que atente contra el concepto de matrimonio entre hombre y mujer que está establecido en el Código de Familia, esa será la posición de la fracción de Restauración Nacional, y será la posición de un gobierno de Restauración Nacional también, si usted nos permite llegar a la presidencia. Quería dejarles mi posición clara, creo que en esta transmisión ya no tuvimos problemas, me disculpo por lo de la transmisión anterior, que de todos modos queda subida en esta misma página, le pido que comparta este video para que otros sepan cuál es nuestra posición sobre este tema, y le pido también que averigüe quiénes son, ya yo mencioné algunos, el PAC, el Frente Amplio, Liberación Nacional, diputados del pasado de la Unidad Social Cristiana, que ahora son parte de la estructura del Partido Republicano Social Cristiano, también han apoyado estas iniciativas, y eso lo voy a compartir un día de estos. Me voy a sentar aquí o en cualquier otro lado con los proyectos de ley que están presentados, que son como 17 en total, que están en contra de nuestros principios y valores, y les voy a decir quiénes son los proponentes y de qué partidos provienen. Sin más, les mando un abrazo, estén tranquilos, creo que la defensa que hacemos de los principios y valores que han hecho grande a Costa Rica es una defensa justa, y la seguiremos haciendo desde Restauración Nacional. Un abrazo, buenas tardes.